Vamos todos a cantar Bailando este lindo ritmo que nos trae pa' gozar Todos hacemos las manos que quiero vez alentar No es tan difícil para mover la cadera Todos hacemos las manos que quiero vez alentar No es tan difícil para mover la cadera Y esta noche tan bella vamos todos a tomar Y esta noche tan bella vamos todos a tomar Quiero ver tan linda Juanfran que se sienta muy alegre Quiero ver tan linda Juanfran que se sienta muy alegre Vamos a bailar en este ritmo tropical Vamos a gozar con el grupo juventud Vamos a bailar en este ritmo tropical Vamos a gozar con el grupo juventud Esta noche tan bella vamos todos a tomar Vamos a bailar en este ritmo tropical Vamos a bailar en este ritmo tropical Vamos a bailar en este ritmo tropical Vamos a bailar este ritmo tropical Vamos a gozar con el jugo